Ya se exhiben los primeros resultados del programa de reordenamiento cafetalero iniciado en 2013 en las montañas Cienfuegueras. La calidad de las plantaciones y una excelente maduración del fruto lo confirman en la actual contienda que está a punto de cumplir el plan de año calendario. Son 140 toneladas de enero a diciembre. Y ya de esas 140 toneladas tenemos 110 toneladas. Es decir que a partir del 15 al 20 de diciembre debemos terminar las 140 toneladas. Pero como cosecha todavía nos queda el primer trimestre del 2020. Cuando concluya 2019 habrán acopiado el 70% de su total compromiso productivo, una cifra que confirma la calidad de las producciones y su excelente rendimiento. Este año tenemos una buena cosecha, 175 toneladas a copiar en cosecha total. Es decir que hay un incremento, un 30 o un 35% en comparación con el año pasado. Por día estamos entregando a nivel total de empresa 11, 12 toneladas cerezas. Para lograrlo trabajadores de varias unidades productivas amanecen en los cafetales. Una difícil faena que se gratifica según los resultados individuales. El pago es progresivo. Si le paga menos de dos latas, se le paga 30 pesos. De dos latas a tres, a 40. Y más de tres latas, a 50 pesos. El pago es progresivo. Donde estamos estimulando al recogedor largo y midiendo más productividad. Hoy en el Lomerío Cienfueguero se respiran nuevos aires cafetaleros. La casi total maduración del grano y el esfuerzo colectivo auguran excelencia productiva en la cosecha. Damaris Leiva Feijóo, Notizur.